En todo el artículo de papelería, artículo de oficina y consumidor de cómputo, contamos con servicio de homicidio. Llámanos al 567-7566 o contáctanos en ventas arroba de papeles punto com. Atendido por ser el intero. ¿Quieren lucir bella, radial y saludable? Si de puertas eléctricas se trata, puertas eléctricas. Muy buenos días, estamos aquí desde Culiacán, Sinaloa, llevándoles la última jornada, el último programa aquí de Imponiendo Récords, con su enviado especial del titular del programa, el señor Roberto Lizárraga. Con todo gusto, Roberto, hemos estado aquí trabajando para todo nuestro auditorio que hace el favor de sintonizarnos a través de 1370M del grupo Audiorama, Roberto. Pues tenemos aquí que, como bien ya sabemos, el día de ayer, Puerto Rico se proclama campeón de esta edición número 47 en Serie del Caribe y aquí en Culiacán, Sinaloa, en donde Puerto Rico venció el día de ayer a Mexicali, Águilas de Mexicali, por una carrera a cero en 10 fatídicas entradas en esta edición de Serie del Caribe. Pues los boricuas hicieron la hazaña como la que tuvo Cuba en el 2015 al avanzar a la siguiente ronda, ganando un solo juego y terminó llevándose la corona el día de ayer. Puerto Rico no ganaba un campeonato desde el año 2000, cuando los cangrejeros de Santurce triunfaron en Santo Domingo, República Dominicana. Además, para los criollos de Caguas fue su cuarto campeonato en la historia. La anterior la había sido en 1987 también en tierras mexicanas, cuando ganaron la Serie del Caribe, celebrada en la ciudad de Hermosillo. Por su parte, pues México se quedó con las ganas de levantar el trofeo de campeones por décima ocasión en su historia y tercera vez en suelos mexicanos en casa. Y pues como sabemos, la carrera del juego de ayer, después de un gran duelo de picheo que se vivió, fue hasta la décima entrada cuando cayó la única carrera del encuentro. Para la décima, Roberto el Chapo Vizcarra jaló por su mejor hombre, el cerrador Jake Sánchez, pero esta vez le anotaron la carrera, falló Jake Sánchez. Y a Díaz Rivera le prendió una recta afuera para conectar doblete por el jardín derecho, donde techó a Ronnie Mostelier, luego Yesmuel Valentín tocó para avanzar a tercera, a Rivera, quien después anotaría con elevado al central de Jonathan Morales. La entrada culminó con ponche a Henry Ramos. Y hubo una entrada clave para México, que fue en la octava entrada. Cuando hay las de Meicali, pues no pudo anotarle la quiniela, pero no pudo. Y al final fue clave esta entrada. Cuando Luis Juárez abrió con hit ante el relevista Andrés Santiago, y avanzó a segunda con toque de sacrificio de Ronnie Mustelier. Enseguida Jesse Castillo recibió pasaporte. Luego vino de emergente Jordanis Linares, pero se ponchó. Y después Ramón Ríos se envasó en error del shortstop. Pero en la jugada, el parador en corto, Yadiel Rivera tifió la pelota. Ya no alcanzó a sacar en segunda, no alcanzó a sacar en primera. Y Luis Juárez, que avanzaba de segunda a tercera, se fue de paso. Se fue de paso. Y así terminó el peligro. Jugada que tuvo que ir a una remisión de repetición instantánea. Pero realmente desde que se vio esa jugada, la verdad, la comentamos nosotros en nuestro palco de prensa. Que mirábamos en los monitores y realmente estaba muy clara la jugada. En donde se marcó ese out para decretar el tercer out de esa octava entrada. Y que resumaran las esperanzas de Águila, de Mexicali en ese momento, de irse arriba en el marcador. Con ellos se hubieran puesto solamente tres outs de poder verse llevar la victoria. Y haber conquistado esta décima corona que se esperaba el día de ayer aquí en el estadio Tomateros de Culiacán. En donde, por cierto, registró una gran entrada. Y más adelante les estaremos dando la información acerca de las asistencias. Que hubo un récord de asistencia en esta serie del Caribe. En donde la gente tanto aquí de Culiacán, como de varios estados de la república. Estuvimos charlando, platicando con gente que viene de fuera. Al igual que la gente que viene de Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, Cuba. También estuvieron aquí presentes. Pues en el picheo Miguel Mejía, el tercer relevista de Puerto Rico. Se acreditó el triunfo con dos entradas de un solo hit. Inició Adalberto Flores, que tuvo una gran labor en el montículo. Lanzando cinco entradas sin hit ni carrera. Este piche era Adalberto Flores, que fue retirado en la sexta entrada. Debido a que tuvo unas ampollas en el dedo. Y tuvo que ser retirado después de lanzar seis entradas completas. Cuando solamente le conectaron un hit y cero carreras. El inicialista Alberto Flores, quien incluso tiró cinco entradas sin hit ni carrera. Y luego Andrés Santiago, al relevo. Vino para tirar dos entradas, solamente de dos hit y tres ponches. Como comentábamos, Jake Sánchez fue el derrotado al aceptar la carrera en la décima entrada. Abrió Héctor Velázquez, que tuvo una muy buena salida en su segunda apertura en esta serie del Caribe. Cuando en seis entradas recibió cinco hits, cero carreras y ponchó a cuatro. De ahí le siguieron Tyler Alexander con dos entradas y solamente un hit. Tres ponches y una excelente labor de Oliver Pérez de una entrada con cero hits. Oliver Pérez en su segunda salida en esta serie del Caribe se mostró a las alturas. Oliver Pérez, este gran veterano de grandes líneas, con ya quince años en la gran carpa. La verdad, un respaldo muy grande que tuvo Roberto Vizcarra en esta serie del Caribe con Oliver Pérez. Pues ahora los criollos son criticados por haber perdido sus tres primeros juegos. Y alzarse al final con la corona. Cuando son casi las mismas reglas que se dieron el título a los yaquis de Ciudad Obregón en Hermosillo del 2013. Al finalizar con récord de tres ganados y tres perdidos en aquella ocasión. Y vencer a la final a los leones de escogido República Dominicana. Quienes habían terminado esa justa en el 2013 con cinco ganados y un perdido. Pues México no ganó el campeonato de Culiacán porque su ofensiva se cayó terriblemente a la hora cero. Después de iniciar con marca de tres ganados y cero perdidos gracias al gran slam de Sebastián Valle. En aquel juego contra Venezuela en el noveno episodio para vencer cinco a uno a los venezolanos en la tercera jornada. El equipo como bien sabemos descansó el siguiente día que fue el sábado 4 de febrero. Y el domingo fueron blanqueados por los alazanes de grama representando al equipo cubano. Luego el lunes blanquearon un a cero a los alazanes en semifinal. Y ayer cayeron un a cero contra los criollos de Caguas, Puerto Rico. Es decir que anotaron una sola carrera en sus últimos veintiocho capítulos. Ya que el juego de ayer tuvimos una entrada extra. Por lo cual se sumaron veintiocho entradas con una sola carrera. En contraste después de iniciar Puerto Rico con cero ganados y tres perdidos. Ganó sus últimos tres juegos y en cada triunfo fue eliminando a un conjunto. Como lo hizo contra los Tigres de Licea y República Dominicana. Águilas de Zulia quien semifinales ganó. Y pues en este juego de ayer donde se proclaman campeones de esta edición 47. La serie del Caribe el derrotar Águilas de Mexicali una carrera a cero. Pues con esto ya los títulos que tiene cada uno de los países de la liga. En estos torneos de serie del Caribe. Dominicana se queda hasta el momento como líder con 19 coronas. Le sigue Puerto Rico con 14 campeonatos. México se queda con 9 campeonatos. Cuba con 8. Venezuela con 7. Y aparece Panamá cuando participó en series del Caribe con un campeonato. Y compartimos algunos cortos e información de lo sucedido en esta serie del Caribe. En donde pues Puerto Rico hace desde 1987 no ganaba una serie del Caribe. Y comentarles que el pitcher Joel Piñeiro que está en el roster de Puerto Rico. Gran veterano, ex grandes ligas, Joel Piñeiro. Campeón con Puerto Rico. También levantó el trofeo de Monarca en el anterior título celebrado en el año 2000. En Hermosillo. Pues muy buena experiencia. Este gran pitcher puertorriqueño que pues vuelve a coronarse después de 16 años con el equipo puertorriqueño. Comentarles que el abridor Adalberto Flores de los criollos necesitó solo de 61 lanzamientos en su actuación. De 6 entradas de solamente un imparable. Este el día de ayer en esa gran labor en donde Jorge Carrillo le conectó ese imparable. Es el primer título para los criollos de Caguanceles del Caribe desde 1987. Para Puerto Rico es su título número 15 en el clásico caribeño. Y el primero desde que los cangrejeros de Santurce se coronaron en el año 2000. Pues comentarles sobre la cuestión de la ofensiva de Águilas de Mexicali. Que después de sus tres primeros juegos. Pues llegaron a 28 innings. Después de derrotar. 28 innings como les comentaba con una sola carrera. Después de derrotar en el primer juego. 4 a 2 a Puerto Rico en la primera jornada. Después derrotaron 7 a 2 a República Dominicana. Y en su tercer juego cuando aquel gran slam de Sebastián Valle. Para dejar tendidos en el terreno. A los Águilas de Zulia representantes de Venezuela. 5 carreras a 1. En sus primeros tres juegos. Águilas de Mexicali anotó 16 carreras. Con una gran ofensiva. Llegaron muy ascendidos. Miércoles, jueves y viernes. Y después del descanso que tuvieron el día sábado. 4 de febrero. Donde descansaron. Y para estar el domingo contra Cuba. Cuando cayeron derrotados 4 carreras a 0. Siendo blanqueados en ese juego. Y el lunes en la semifinal ganar una carrera a 0. Al equipo cubano. Para dejarlo fuera de esta competencia. Así es que pues Águilas de Mexicali anota una sola carrera. En los últimos 28 innings jugados. En esta justa beisbolera. Desde el año de 2014. Que es la segunda ocasión que un equipo logra el título. Ganando un juego en el rol regular. El anterior fue Cuba en el 2015. Cuando recordemos que con récord de un ganado y tres perdidos. Logró alzarse con la corona el equipo cubano. Al igual que Criollos de Caguas, Puerto Rico. Que lo hace el día de ayer. Se comenta de la incongruencia. México terminó con un récord de cuatro ganados. Con dos perdidos. Y fue subcampeón. En cambio Puerto Rico. Que tuvo tres ganados y tres perdidos. Logró el título. Pues es aquí la discrepancia. Y todo el mundo lo comenta. Esta situación del sistema de juego. Que se vive actualmente en series del Caribe. En donde como bien lo sabemos ya. De los cinco equipos. Uno se va. Se elimina. Y se pasa a una etapa de semifinales. Independientemente de que hayan tenido un ganado. Tres perdidos. Sabemos que en este caso. República Dominicana. Que se fue con cero ganados. Y cuatro perdidos. Automáticamente. Quedó eliminado de esta justa caribeña. Y se pasan los siguientes cuatro. Este. Pues el caso de Puerto Rico. Nos llamaba mucho la atención. Y se los vuelvo a mencionar. En las conferencias de prensa. Se le cuestionaba mucho a Luis Matos. Ya que empezó con un récord de cero ganados. Y tres perdidos. Y juego. Tras juego. Tras juego. Luis Matos. Siempre comentó. Hay que ser pacientes. Hay que esperar resultados. Nuestro objetivo no es venir y ganar los primeros juegos. Nuestro objetivo. Decía Luis Matos. Es estar en la semifinal. Con mucha paciencia. Y mucho profesionalismo. Luis Matos nunca cayó en la desesperación. Mirábamos un poquito de su gesto. De las mismas preguntas. Después de cada juego. Le preguntaba. Que si. Que pensaba. Que si iban a quedar fuera. Y él con todo profesionalismo. Y caballerosidad. Siempre contestó. Que había que tener paciencia. Que su meta era las semifinales. Y miren. Hasta donde los lleva. Hasta ganar. Este campeonato. A Puerto Rico. Después. De 16 años. Pues el boricua. Iván de Jesús. Que tuvo una gran serie del Caribe. A la ofensiva. Fue el campeón. Bateador. Con punto. 500. Gracias a 11 hits. En 22 turnos. De hecho. El día de ayer. Estuvo Iván de Jesús. Como bateador designado. No estuvo a la hora. De la defensiva. Ya que el bateador designado. Puerto Rico. Randy Ruiz. Había estado. Muy apagado. En esa serie. Del Caribe. Para fortalecer. La ofensiva. Este le dieron espacio. A que Iván de Jesús. Estuviera. Como bateador designado. El joven. Tercera base. David Bilal. De Puerto Rico. Fue el líder. En jorrones. Con tres. En esta justa vez. Golera. Y con cinco. Carreras. Producidas. Que compartió con Carlos Benítez. Del equipo cubano. Y José Castillo. Del equipo. De Venezuela. Pues que les parece. Si nos vamos a un corte comercial. Y regresamos. Con mucha. Mucha información. Que tenemos. El día de hoy. Que el tiempo premia. Y la información. Aquí está. Para todos ustedes. Volvemos. Con más información. Desde Culiacán. Sinaloa. Series del Caribe. Número 47. Adelante. Compañero en cabina. Vamos a conocer. Un momento. Un chorro de información. Pero. Me se va a cansar. Liberia. Adelante. Irma Parra. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. Pues. Ya había regresado. Yo dije. No. Ya está todo cansado. Pero. Está trabajando. Sí. Ya con todo. Aquí es la última transmisión. Aquí desde Culiacán. Ya si ellos quieren. Mañana estamos de regreso. Pero. Hasta el lunes. Ahí con. Imponiendo récords. Ah. Bueno. Sí. No gran juego. El de ayer. Irmita. La verdad. Lástima que. Sí. Lástima que no ganamos. Sí. La verdad que. Pues. Los comentarios. Siempre. ¿No? Después. ¿Por qué trajo a Jake Sánchez? Ya ves. Es que fíjate que este Roberto Vizcarra. Híjole. Había tenido todas sus decisiones. Como lo comentaba ayer. Este. Cuestionadas. Cuestionadas. Porque. Pues desde. El juego contra Cuba. Que todo el mundo quería aquí ver a Héctor Daniel Rodríguez. Y se fue por Miguel Peña. ¿No? Y le dio. Pues un gran juego de. De pelota. Que lanzó Miguel Peña. Y estuvo muy acertado. Todas sus decisiones. Que muchas eran en contra. De lo que la gente opinaba. Este. Se mantuvo bien firme. Y pues. Desgraciadamente. Ya a Jake Sánchez. Le conectan ese doble. ¿No? Toque de bola. Y el elevado. Para. Perder un macero. Lo bueno que. Que no lo dejamos con mucha caridad. ¿Cómo se dice? La paguea. Sí. Sí. Pues tengo. Dentro de todo. El sabor de boca. Fue que. Realmente fue un gran juego. De béisbol. La verdad. La gente. Se fue. Pues. Calis baja. ¿No? Porque. Ayer. Ya no hubo. Ni. Ni esa. Algarabía. Allá fuera del estadio. Este. Tampoco no tuvieron. De que. La sorte de. De que. Bandear. No. Sí. Es que. Sí. La verdad. Que estuvo. Ya desde. El juego del. Sábado. Del domingo. Para acá. Pues ya. Donde ganaron. 1 a 0. Ya. 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 Este. Ya no hicieron carreras. Perdón. Ya no hicieron carreras. Entonces. Desde que le ganaron a Cuba. Perdón. 1 a 0. No más. Ya después. Ya. Fueron 28 entradas. Sin. Sin anotar carreras. Entonces. Pues ni modo. Ni modo. Esperar a. Un próximo. Próxima serie del Caribe Mexicali. ¿Y usted viene mañana? Sí. Mañana. Si Dios quiere. Estoy de regreso temprano. Ah. Está bien. Ya. Este. Ahora cerramos aquí con el programa. Y este. Pues mucha información que tenemos. ¿Verdad? Que quisiéramos. Pero no nos alcance el tiempo. Pero no. Es que hay muchísima información. Que hemos podido estar obteniendo aquí. Muchos personajes. Muy buenos eventos. Muchos. Desjugadores. Este. Pero. Pues ahí las hemos estado subiendo. Allí al portal del. Facebook. Para que tengan oportunidad de. De escucharlas. Unas muy importantes. No. Sobre todo. Es la de. Julio César Urias. Al papá de Julio César Urias. A su hermano. A los coaches. Ahí de la academia. Esta de béisbol. Está excelente. La academia de béisbol. Muy. Muy. Muy atractivo. Ayer estuvimos. Ahorita vamos a transmitir. Una buena historia. De. El pincher. Este. El muchacho Edgar Gómez. De Águila de Mexicali. Este. Su papá Francisco Gómez. Jugó conmigo. Desde. Pequeños. Amigas Infantiles. Y que me lo encuentro aquí. Pues. Yo sin saber que era el papá de Edgar Gómez. ¿No? Sí. Entonces. Pues muy bonita experiencia. Tengo esta entrevista ahorita. Que la vamos a poner. Para que. La gente la. La escuche. Ah. Pues ahí vamos a ver. Claro que sí. Muy. Muy bien todo. Muy bonita experiencia. Ah. Tengo. Ok. 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 Ah. Ok. Es linda. Con todo gusto. Aquí tengo para la familia Álvarez Parra. Y la familia Parra Campos. El. No me termina este año. Sí. El. Perfecto Irma. Muchas gracias. 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 Doctor Armando Barak Martínez. Gracias. 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 celebrada aquí en Culiacán y que concluyó el día de ayer, registró la mejor asistencia en las últimas 14 series del Caribe celebradas al entrar con boleto pagado en estos 7 días, 131,312 aficionados al Estadio de Tomateros con la asistencia de 20,454 aficionados en la final entre Puerto Rico y México se rebasó la cifra que se tenía anteriormente que era de 113,517 que se tuvo en la isla Margarita, Venezuela en los 7 partidos celebrados en el año del 2014 pues Culiacán también registró la entrada más grande para una serie disputada en México pues de acuerdo con la asistencia oficial reflejada en el sistema de estadísticas de Major League Baseball Advanced Media se dejó atrás la marca de 112,000 impuesta en Hermosillo en el año del 2013 como se ha reflejado en toda la historia que México ha tenido las mejores asistencias entre todos los países que permanecen a la Confederación del Caribe Profesional en las últimas 4 ediciones celebradas en el país azteca se han rebasado los 100,000 aficionados entonces pues felicitar a toda la gente mexicana a toda la gente aquí de Culiacán que estuvo realmente apoyando siempre al equipo mexicano solo Venezuela ha podido rebasar la cifra de los 100,000 pues República Dominicana que es un país 100% se registró una entrada de 101,500 aficionados en 6 días mientras que en el estadio Teodoro Maniscal de Mazatlán en el año del 2005 se tuvo una asistencia extraoficial que llegó a 102,000 aficionados durante los primeros 6 días de la serie Culiacán la asistencia oficial que se manejó en cada partido fue un promedio de 19,177 aficionados pero el día final llegó a los 20,454 entonces pues nuevo récord de asistencia en seres del Caribe y nos enorgullece que sea en tierras mexicanas muy orgulloso el señor Pollo Herrera de esta situación y a continuación vamos a presentar desde el día de ayer estuvimos en el Hotel Sede de Águilas de Mexicali en donde nos atendió muy amablemente Edgar Gómez con su papá Francisco Gómez y queremos transmitirle a todos ustedes esta entrevista con Edgar Gómez, teacher relevo de Águilas de Mexicali con su papá Francisco Gómez en un momentito, este aquí estamos vamos a mostrar lo que es la entrevista de Edgar Gómez con su papá Francisco Gómez denos unos minutitos aquí una cuestión técnica y para todos ustedes tendremos vamos a corregir aquí el sonido estamos transmitiendo aquí en vivo este pues si lo que es la entrevista ahorita aquí estoy vamos a regresar aquí denme aquí un segundito y pues cuestiones técnicas que aquí vamos a corregir en este momento y arrancamos aquí con Edgar Gómez con su papá Francisco Gómez disculpen todos ustedes pero es una gran historia aquí vamos a presentárselas en unos minutitos Buenas tardes, estamos aquí con Edgar Gómez el tapador del equipo Águil del Pelicali y representando aquí el equipo mexicano Serie Caribe y con su papá Francisco Gómez ex-pitcher de la Liga del Seguro Social con los apaches del fraccionamiento Reforma Edgar, buenas tardes ¿cómo nos encontramos? Muy bien, buenas tardes aquí estamos en el hotel aquí descansando para el juego de hoy y listos para entregarlo lo que uno sabe hacer pues para entregarlo para traerse el campeonato para México pues agradecerte este tiempo que nos brindas Edgar aquí para ir poniendo récords del programa de radio que se transmite en 1370M del grupo de drama Edgar pues felicitarte por esta gran temporada que tuviste ya en el 2016 pues desde el 2013 vemos que firmas con un equipo de grandes niñas con Tapa Bay que nos comentas un poquito Edgar Gómez se lo escucha Edgar Gómez cuando vemos en la pantalla el estadio Vier que es un nativo de Mexicali y mucha gente no te conocía tal cual por esa carrera que tuviste inicio en Estados Unidos Edgar cuéntanos un poquito para que la gente sepa no pues en el 2013 fue cuando firmé con Tapa Bay firmé como agente libre yo iba a la universidad en Ayana primero fue a Long Beach State y luego fui a la universidad de Riverside y ahí fue cuando vinieron varios escabas y pasó el drama no pasó nada a la semana me llama Tapa Bay me ofrecen un contrato para profesional y hacer lo que no pueda rechazar después de que firmé con Tapa Bay viene el gerente de Mexicali en ese momento David Cárdenas y me llama y me dice que me acaban de draftear en el draft de ese año y ahí fue cuando se me vino la carrera a Mexicali en los inviernos y poco a poco me fui aprendiendo aprendí yo más en el invierno con tanto veterano que en Estados Unidos porque estás jugando con mucho joven igual que tú pues están pasando por los mismos tratando de aprender yo cuando venía a Mexicali yo tenía la ventaja porque yo tenía jugando con veteranos y hasta el día de hoy están ahí todavía unos carrillos jugares que ahora pues son jugadores establecidos y eso es lo bonito de todo eso pues que un poco bien con todos ellos y ahora los míos que todos están triunfando como equipo como cosas personales y todo y eso es lo bonito para ver todo esto no es un reto es un reto difícil obvio es algo que que muchos jugadores como te dije muchos jugadores que ya están establecidos y luego vienes tú como novato o como lo quieras decir y eso es un reto que uno tiene que tienes que aprender rápido pero gracias a Dios se me han dado las cosas me han tocado estar con muy buenos o sea instructores muy buenos cauchos muy buenos compañeros que me han ayudado muchos veteranos que me han ayudado que han venido a mí y miren que yo tengo las cualidades para tener una buena carrera y yo agradezco mucho a esa gente pues que me ayudó mucho en mi carrera hasta el día de hoy y uno está retirado ya pero hasta el día de hoy todavía me contacto con ellos les pido que me ayuden con si tengo un problema o algo así de que no encuentro un picheo bien les llamo y me ayudan me ayudan y es algo que en este nivel es muy difícil de aprender lo más rápido posible y ya que y aquí pues el año pasado tuve abriendo los juegos como un mes me fue más o menos y otra vez me mandaron al bullpen que es algo donde ya me estoy haciendo me estoy poniendo cómodo en el bullpen pero si se llega la oportunidad de ser abridor o lo que pide el equipo yo siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí mismo para ayudar al equipo a ganar no pues ahorita el plan ahorita es regresar a Torreón ya si sale algo aquí con otro equipo para ir a Estados Unidos pues ya eso lo veremos pero ahorita ahorita el plan es regresar a Torreón pues queremos felicarte y agradecerte por este tiempo que nos otorgas sabemos que estás dentro de eso ya descanso para irse al estadio agradecerte para toda la gente mexicana que nos escucha y nos mira a través del portal de fuego y sobre todo a los niños que en alguna ocasión como nosotros estuvimos jugando y realmente es un sueño para todos ellos que les puedes decir a los niños no pues que todo esto es mucho sacrificio que es mucho tiempo que van a estar invirtiéndole no nomás como niños o como los papás igual lo mismo como mi papá me lo invirtió mucho tiempo conmigo salí de trabajar y yo le emprendí ya me entrenaba y llegaba muy cansado pero él nunca me dice que no y yo siempre le doy gracias a mis papás y por todo el sacrificio que hicieron y si los niños que sigan entrenando que hay mucho enfoque mucho sacrificio los papás que le echen ganas a sus hijos que les pongan mucha atención y muy buenas cosas van a pasar con ellos gracias 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 Francisco Gómez papá de Edgar que también él está participando de niño desde la liga del seguro social con los apaches de taxonamiento reforma Edgar cuéntanos un poquito de esta gran historia que se convierte en un sueño para ti como papá y ver que Edgar también es un sueño tener a su papá siempre apoyándolo ahí hasta en el back out de ahí sí buenas tardes gracias por la entrevista sí es un como dice es un sacrificio grande te puedo platicar lo que yo vivía en béisbol en mis tiempos los papás estaban aislados de los hijos en el deporte en mi caso así sucedió yo me gustó el béisbol y ahí fue donde mi mamá se inmediatamente pero sobre el apoyo de mi papá desde la casa y no en el campo en esta ocasión yo a Edgar estoy tratando de hacer lo que hicieron conmigo y apoyar como papá y estar en el campo con él todo el tiempo hasta ahorita hasta la fe no confelicitate porque realmente es una labor muy bonita una experiencia muy bonita y un sueño en realidad doble no tanto a Edgar vete ahí con él acompañándolo como toda su infancia y tú pues verlo ahora ya todo un jugador profesional que desde niño estuviste con él decirle a los papás este Francisco que ahora sí que este sueño puede ser realidad como te está pasando a ti y a Edgar también contar con tu apoyo hasta el momento sí, claro que sí mira yo a los papás les recomiendo paciencia mucha paciencia es mucha inversión mucho dinero pero vale la pena miren ahorita todos los sacrificios de mi familia tanto de mis hijas de mi esposa están aquí ahorita con ella en el ser del caribe eso es eso es que sí se puede lograr en un sueño de los hijos pero hay que tener mucha paciencia ¿qué te parece la actuación de su debut en series del caribe un sueño que para él también está representando ya a Isla de Mexicali pero a su vez a México con un uniforme que ya trae los colores de la bandera nacional sí, muchos nervios para hacer su debut si no se dan cuenta es el jugador más joven del equipo y está en su debut en por su primer año jugando en México y miren a dónde ha llegado la serie del caribe ¿no? ¿Con una actuación desde que te viste en tu actuación ahora con el equipo cubano nada más y nada menos enfrentarte a grandes bateares cubanos que desde niño nos tocó ver ya con el equipo grande de Cuba ¿cómo te sentiste en este debut de la serie del caribe? no, muy bien me sentí me sentí normal muy preparado eso es lo que que ya ven me dicen toda la temporada no fue nada de nervios yo sabía yo tengo confianza en mí mismo pues de lo que yo ser capaz de hacer y eso es todo eso es algo que yo aprendí mucho en el juego mental pues es algo que yo puedo controlar que no puedes no es que la mente te trate de llevar a otro lugar es que no no debes de enfocarse verlo como eso es otro juego y normal yo no fue un debut gracias a Dios fue bueno pero no no fue nada de nervios ya que salí de pichar entonces ya pude reflejar en lo bonito que fue pude pichar en hacer el caribe oye Francisco ¿qué sentiste en ese momento cuando en aquellos momentos que llevabas a Edgar de niño en los campos y que lo mirabas avanzar ¿sigues sintiéndose un feeling de verlo ahora cuando entra en llamado el bullpen y que lo vemos que viene con el número 31? no si muchos nervios uno cuando juega no tiene nervios pero ahora de ser deficcionado pues si bastantes nervios queremos agradecerles sinceramente la paciencia que nos tuvieron ya que nos hemos andado persiguiendo por todos agradecerles la verdad sinceramente el tiempo que nos dieron la paciencia que se vieron y el papá a la gente que nos escucha ya en Mexicali que vean que es una historia un sueño realidad a todos aquellos que nos gusta el video y que en un momento participamos en las infantiles con los recuerdos de tener a nuestro papá siempre en las gradas y pues aquí vemos un sueño viviente con Edgar Gómez Gran Picha de Águila de Mexicali y con Maqueros de Laguna pues deseas la mejor de las suertes de muchas las cruces de todo bienestar y que sigan estos logros y que sigan los logros para que sigas a los mejores niveles como lo has estado hasta el momento en esta corta carrera no, si muchas gracias por la entrevista ya sabía que nos están carretando desde varios días y no, si muchas gracias a todos a ustedes a todos a toda la gente que nos ha estado perdiendo mucho desde que llegamos aquí a Ficacán y si nos sancionó tal apoyo y eso es lo que a un pelotero le da la fuerza de seguir adelante no de entregar lo mejor de uno muchísimas gracias un saludo para Hortelizar Francisco que desde Mexicali sigue atendiendo el equipo mexicano sí, un saludo un saludo a Luis Carra se acuerda del equipo Apache que era un enfrentamiento de aquellos tiempos muy bonitos grandes momentos me da mucho gusto ser en aquellos tiempos los primeros equipos de la liga Buso Montes sí y son los mejores recuerdos de mi vida de los jugadores de mi bola infantil en esa liga sí, pues yo sé yo me imagino que ya les he comentado ayer que no graban a los 95 mil que tira él pero de una novena velocidad dieron una picha también con los apaches del funcionamiento de Foro pues despedirnos un saludo para toda la gente que hace el favor de sintonizarnos a través de la 370M y aquí por el portal de Facebook y ver el quitario poniendo récords y a través de nuestro canal de YouTube que también pueden ver la información de entrevistas videos y contos informativos de la serie Caribe pues muchas gracias a la familia Gómez por atendernos aquí estamos en el hotel de concentraciones que probablemente nos han recibido aquí y pues será la mejor de las suertes y que México quede campeón en medio de hoy bien muchas gracias con el día muchas gracias también nos ha apoyado desde Mexicali y de todas partes y aquí vamos a estar listos para traer el campeonato muchas gracias para imponiendo récords y ver el quitario pues terminamos Irma Parra ya los controles sin antes pues agradecer primeramente a Dios por esta oportunidad que nos dio de poder estar aquí presentes cubriendo este evento para el de ser el Caribe para el programa imponiendo récords al señor Roberto Lizárra que ha confiado en nuestro trabajo este a mi familia a mi esposo en especial y a mis hijas este a mi papá y a mi mamá y pues muy especial a toda la gente que nos pudo apoyar en este gran proyecto Puertas Eléctricas de Medicales de nuestro amigo Dario Arango a Tacos Donabel de nuestro amigo Fernando Colorado Pérez centro de tratamiento corporal del doctor Armando Barak Martínez agradecerle al doctor Marco Antonio Gutiérrez La Madrid también este cirujano plástico de Plastic Surgery en Spa agradecerles también su apoyo para poder llevar a cabo toda esta información en esta edición 47 de la serie El Caribe también al grupo de Orama los hermanos Ruiz de Anda Sergio Ruiz un saludo Alberto muchas gracias por su apoyo y pues despedirnos agradecerle a todo nuestro auditorio que nos estuvo apoyando escuchando nuestras transmisiones nuestros reportajes entrevistas y todo lo demás que lo hicimos con todo gusto para todos ustedes pues si Dios quiere nos estaremos escuchando el día de mañana a través de la 1370 AM el grupo de Orama imponiendo un saludo hasta Mexicali y al cuartel general de la Fulva Roja Roberto Lizárraga muchas gracias a todos hasta pronto Irma buen día y muchas gracias por su apoyo gracias muy amable bye bye pues si te agradecerle en este caso a Francisco Gómez este y Edgar Gómez este Francisco Gómez que estuvo militando allá en sus etapas de béisbol infantil en la liga del seguro social con el equipo Apache del fraccionamiento reforma en aquel entonces dirigidos porque en paz descanse el señor Montes este Víctor Montes que también su hijo ya no está con nosotros Gerardo Urias el tremendo catcher aquel de Francisco Gómez y una experiencia muy bonita la que se vive en este esta familia Gómez donde pues su papá su papá sigue apoyando a Francisco Gómez en todos sus encuentros que es posible que su papá esté pues ahí está con con él entonces muy bonita experiencia en donde les comentamos que pues es un sueño hecho realidad para ambos ya que como dice Francisco este trata de tener a su papá en los juegos que le sea posible y Francisco pues encantado como no de estar viviendo este sueño al lado de su hijo queremos comentarles que a través de nuestro portal en YouTube en Poniendo Récords Silverio Quintero podrán ver todas las entrevistas que pudimos llevar a cabo gracias a la imposición de la gente que nos dio su tiempo para para todos ustedes este entrevistas reportajes estuvimos en la academia de béisbol como lo hemos comentado de Sinaloa donde una muy bonita experiencia una gran infraestructura una gran organización y allí pueden ver en nuestro canal de YouTube Silverio Quintero Imponiendo Récords este todas las pláticas que tuvimos con los coaches el staff de Major League Baseball que está a cargo de esta academia ahí las pueden escuchar para todos aquellos los jóvenes los papás que estén interesados en obtener información de esta academia de béisbol que está avalada y patrocinada gran parte por el gobierno de Sinaloa y por Major League Baseball pueden escuchar la entrevista que le hicimos a uno de los coaches que en la cual nos expresó los requisitos que se necesita para poder ingresar a esta academia de béisbol ahí pueden escuchar esa entrevista niños desde los 13 años tienen que estar estudiando ellos aparte de generar muchachos esperando poder generar jugadores profesionales y sobre todo buscando el espacio para que puedan ser firmados por un equipo de grandes ligas también tienen el apoyo de académico a los muchachos nos comentaban en la entrevista desde la oportunidad desde la oportunidad de escuchar esas entrevistas que hicimos ahí en la academia con información muy importante en donde ellos llevan y traen a los muchachos que son foráneos a las escuelas lo primordial de ellos es que el muchacho esté en estudio y tiene que tener buenos resultados académicos para que puedan seguir en la academia entonces invitarnos y agradecerles como les comentaba hace unos momentos a todas las gentes que hicieron posible que Imponiendo Récords estuviera aquí principalmente a Roberto Lizárraga que nos ha dado la oportunidad de estar aquí compartiendo con él esta información este al grupo Audiorama a los hermanos Sergio y Alberto Ruiz de Anda que también nos han apoyado en este proyecto y pues a nuestros amigos nuestros patrocinadores que tuvieron la confianza de apoyar este este proyecto de información de seres del Caribe para el programa Imponiendo Récord como bien lo nombrábamos hace unos momentos en el radio al aire a Darío Arango nuestro amigo de Puertas Eléctricas de Mexicali créanlo si usted necesita estar con más seguridad en su casa ya no es un lujo ya no es un lujo llámele a nuestro amigo Darío Arango llámele al 840 23 24 y a su celular 686 257 73 91 créalo que nuestro amigo de Puertas Eléctricas de Mexicali Darío Arango le dará la mejor opción y un saludo muy especial y agradecerle también a Tacos Don Abel de nuestro amigo Fernando Colorado Pérez que le ofrece ricos tacos de carne asada quesadillas campechanas y los tradicionales que yo si le recomiendo los taquitos dorados a la parrilla de nuestro amigo ahí Fernando Colorado Pérez que se encuentra ubicado ahí como ya bien lo conocemos en la Glorieta Sánchez Taguada al inicio de la carretera San Felipe un saludo muy especial a Fernando Colorado Pérez por este apoyo también brindado también queremos darle las gracias al doctor Armando Barac Martínez que se encuentra ubicado en Avenida Herrera Ficalle 552 especialista en medicina del deporte y nutrición si usted quiere verse bien acude con el doctor Armando Barac Martínez y el doctor tiene el tratamiento adecuado para usted en su control de peso y sobre todo nutrición y medicina del deporte el doctor Armando Barac Martínez haga su cita con él este al 554-6064 con el doctor Armando Barac Martínez y también agradecer la participación en su apoyo del doctor Marco Antonio Gutiérrez La Madrid cirujano plástico que tiene para ti todos los planes para que luzcas espectacular haz una cita al 582-4525 o acude a Avenida Reforma 1309 no pongas en riesgo tu salud y acude con el mejor doctor Gutiérrez La Madrid es uno de los cirujanos plásticos más prestigiados de la ciudad y de la región Plastic Surgery en Spa le queremos agradecer mucho a ellos por el apoyo que nos dieron para este evento y pues saludar a la familia Álvarez Parra allá en Mexical y a la familia Parra Campos que también nos estuvieron escuchando en la ciudad de Guayma, Sonora saludos para Jessica Álvarez y a Mauricio Osorio que se casarán en el próximo mes de octubre y les deseamos unas felicidades anticipadas a todos ellos y un saludo a Doña Evita León de Quintero allá en Mexicali que hace el favor de sintonizarnos mare te mando un besote un abrazo y si Dios quiere mañana nos estamos viendo por allá en casa a mi familia a mis hijas a mi esposa Isabel que te amo con toda mi vida y el día de mañana y el día de mañana ya estaremos allá de regreso pues no nos queda más que pedirnos agradecerles su tiempo prestado para un servidor llevamos acá una información con mucho gusto sobre todo de corazón compartiendo con todos ustedes agradecerles su apoyo agradecerles sus comentarios estamos abiertos en nuestra página de Facebook Silvio Quintero y poniendo récords y muy agradecido estaré de sus comentarios para poder seguir trabajando en esto y ir mejorando día a día ya que estamos aprendiendo de esto y queremos darles lo mejor de nosotros para que sea de su agrado pues nos despedimos y de nuevo agradecerle a don Roberto Lizárraga Núñez su apoyo su confianza y pues seguimos Roberto comprometidos en seguirte apoyando seguir colaborando creer lo que lo hacemos de todo gusto y buscamos llevar para tu programa la mejor de las informaciones que estemos captando en estos eventos y en la información diaria que tenemos para todos nuestros escuchas un saludo muy especial al maestro Miguel Ángel Tellez que seguramente nos ha estado escuchando un saludo para para él y todas nuestras respuestas a Gustavo Báez Caudillo a toda la gente de Dipamex ahí a Patricia Valenzuela Raúl García Adrián Ortega Alejandra Lupercio David Jorge Valenzuela Heriberto Colbert a todos mis más sinceros saludos para todos ustedes y si Dios quiere allá nos vemos el día de mañana en Mexicali pues ni modo no se quedó campeón pero creanlo una gran serie del Caribe en la que hizo el equipo mexicano Águila de Mexicali se portó a la altura desgraciadamente a la ofensiva en los últimos encuentros no se pudo hacer mucho pero dándole crédito dándole crédito al picheo realmente el picheo de Puerto Rico ayer estuvo sensacional en donde el pitcher de Alberto Flores le lanzó cinco entradas y gisni carrera viene al relevo el pitcher de este apellido Santiago donde los mantiene también con un muy buen picheo de parte de Puerto Rico y en el caso de Mexicali se trajo su mejor carta Roberto Vizcarra después te platicamos un corto con él y él me decía traje a mi mejor carta yo buscaba que esa décima entrada sacarla adelante para venir en el cierre y poder tratar de haber sacado el juego adelante pero el béisbol así lo es así lo es hemos conocido a Diego Sánchez sabemos de su calidad más que probada en esta liga su calidad en esta temporada que estuvo genial estupendo excepcional y pues ni modo las cosas así se dieron y Puerto Rico después de 16 años de no ganar un título en esta serie del Caribe lo ha logrado felicidades a Puerto Rico por esta gran serie al manager Luis Matos que realmente una persona muy amable muy profesional muy pausado en sus situaciones de atención a la prensa aunque yo pienso que fue un poco difícil para él después de arrancar con un récord de cero ganados y tres perdidos y ser tan cuestionado Luis Matos siempre mostró un temple muy profesional diciéndonos no se preocupen vamos a buscar el pase a la semifinal y de allí será borrón y cuenta nueva y así lo fue así lo fue Luis Matos este llegó a semifinal ganándole a un equipo venezolano que era que era no era favorito para llegar a una final con el equipo mexicano y sin embargo Puerto Rico sacó la casta y lo venció nueve carreras a seis posibilidades a Puerto Rico y pues nos despedimos de todos nuestros auditorios y antes de nuevo agradecerles y darles las gracias y estaremos a partir del día lunes le vamos a pedir dos días al señor Lizábaga para que poder llegar a Mexicali y poder descansar un poquito atender allá nuestro trabajo y el lunes estaremos con todos ustedes Dios mediante compartiendo información en imponiendo récord no se lo pierda 370am grupo audiorama y también a través de nuestro portal de facebook nuestro canal de youtube como les digo inscríbanse a nuestro canal de youtube solo necesitarán su cuenta de gmail que tienen en su teléfono y podrán suscribirse a nuestro canal en donde podrán escuchar y ver las entrevistas que tuvimos oportunidad de hacer aquí en Culiacán agradecer allá en cabina José Luis Pérez Mangel que tenemos un apoyo muy incondicional de José Luis a Irma Parra también allá en los controles pues sin ellos esto no fuera posible agradecerles a todos ellos su apoyo y nos escuchamos en el próximo programa de Imponiendo Récords muchas gracias y hasta pronto